Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno esto va a ser un video corto ya que ahorita estoy a punto de salir a unas mini vacaciones Voy a acampar hasta el domingo Y entonces este video realmente no va a ser muy impresionante Pero traigo 4 noticias positivas o 3 y media para no engañarlos Y ya luego voy a dejar 2 videos programados para el sábado y el domingo Por lo tanto disculpen que no sea algo muy impresionante Pero les prometo que el próximo lunes cuando regrese estaremos a tope También les quería comentar una vez más sobre Cookie Shop Aprovechen porque tienen descuento para poder comprar o adquirir CP de una manera mucho más económica El 100% confiable, se darán cuenta que casi todos los creadores de contenido lo estamos promocionando Y viven de la publicidad, así que evidentemente no van a robarles ni los van a engañar Abajo en la descripción tienen los datos para que entren en el grupo de Whatsapp Y pidan lo que viene siendo la información Vamos entonces para el juego Primera noticia positiva Y es que ya está confirmado una herramienta que evidentemente es paga No la va a utilizar todo el mundo Pero hey, alguien por ahí que tenga algo de disponibilidad económica O hay una ruleta en específico que tú quieres Pues ya se confirmó a través de CodeMobile News De que hay más regiones a partir de esta temporada Que pueden disfrutar de la herramienta que están viendo en pantalla De poder simplemente buscar cualquier ruleta que ha salido Que no sea mítica o que no sea de personaje legendario Y obviamente las que probablemente salieron la temporada anterior todavía no estén acá Pero del resto, todo O sea, aquí pueden colocar asaltos, frecuotirador, materiales ligeras, fusiles, escopetas Lo que ustedes quieran Y vean que luego se les despega otra Y están todas las armas Todas las armas que han tenido una ruleta legendaria No la voy a utilizar Porque creo que ahorita más adelante voy a ver si me compro la NYX Que siempre he querido La versión original con la SBD Pero de todas maneras simplemente es Buscar aquí primero la categoría Ok Sea que quiera un rifle de asalto o lo que sea Y luego el lado izquierdo Cuál es el que desea Lo único, lo único, lo único De todas maneras yo había probado esto antes Es que en armas, por ejemplo La AK-47 que tiene más de una legendaria Ok No me, o sea, no tengo forma de seleccionar Qué arma legendaria es la que quiero Creo que es al azar Y esto una vez que lo utilicen Va a ver En el lado izquierdo ven que tienen dos ruletas de armas legendarias Que se actualizan de forma automática Cada tres días Pero si usan esta herramienta La primera que en este caso es la T25 Se va a sustituir Me va a poner Entonces la que yo quiero A través del nuevo mecanismo arriba Y luego tengo que esperar Catorce días, dos semanitas Para volverlo a utilizar Cada dos semanas Lo utilizan ustedes de forma anual O cada tres días de forma automática En la parte de abajo Vamos a pasar entonces a la segunda noticia positiva Como les había comentado Se llevó a cabo en Reddit El día de, bueno, de anteayer y ayer Y los desarrolladores ayer estuvieron contestando Algunas preguntitas Que no contestaron el día del update En la noche Y la verdad Algunas están interesantes La primera de ellas Es que De manera un poquito interna Mejoraron esta herramienta por acá Así que utilicenla Porque Bueno, incluso jugadores nuevos Probablemente ni sabrán que está Te tienes que ir a configuraciones Sonido y gráficos Y ir a la parte de abajo Esta herramienta de aquí Como están viendo Carga previa de Shadows Ya es antigua Ok Eso tiene desde el año pasado Pero en la temporada actual Lo acaban de optimizar más Por lo tanto Si ustedes tienen problema de lag Yo siempre les recomiendo No es que cada vez que vamos buena partida Vamos a hacer esto Pero cada vez que entren al juego Lo primero que tienen que hacer Y más ahora Ahorita que ya confirmaron Que lo siguen mejorando Es darle a este botón Y bueno Simplemente esperar Esto es menos de un minuto Cada vez Que entren al juego Yo lo hago siempre Antes de arrancar un directo Viene para acá Esperan un minuto A veces son simplemente Algunos segunditos Y ya luego se ponen a viciar En teoría Tenemos que hacer esto Solamente cuando el juego actualiza Las recomendaciones de Activision Siempre han sido Cada vez que el juego Recibe un parche Una utilización O cualquier tipo De mejora de rendimiento Tenemos que venir para acá Pero yo particularmente Les recomiendo Que lo hagan Es cada vez Que inicien el juego Antes de ponerse a viciar Es solamente Un minutito Y bueno Supuestamente Mejora el lag Como aparece ahí El propio mensaje Dentro del juego Y ahí está Ya luego le dan al botón Y simplemente Vuelven a entrar al juego Lo vuelven a reiniciar Y eso vendría siendo todo Ya pueden empezar a viciar Una vez más Esto no tienen que hacerlo Cada vez que abren el juego Simplemente Es una recomendación mía Pero Activision dice Cada vez que Se actualiza el juego Sea por un parchecito O sea por un update De principio de temporada Debemos hacerlo Y estoy seguro Que la mayoría De ustedes No lo hacen También por supuesto Hubieron algunas personas Que estuvieron hablando Sobre la suscripción Que estamos viendo En pantalla Y eso les he mostrado En el video de ayer Con la Vanguard Y la AMAX De mochila Y todas estas cositas Obviamente Es una promoción Que nos habían prometido Que iba a estar aumentándose Regiones Por cada temporada Lo han prometido Y lo han dicho De manera pública Reiteradas veces Aparentemente Según están viendo En pantalla Dejaron un mensaje Y se los traduzco Por acá Evidentemente Lo dejaron en inglés En donde dicen Que la próxima update Va a ser grande Va a ser un update Que tenemos que ir A la Play Store O a la iTunes Store Para actualizar el juego Y que va a aumentar El número de regiones Para la suscripción Que para finales del año El objetivo Es que todos puedan disfrutar De esta opción Disculpen ahí la traducción Simplemente Es la traducción de Google Por lo tanto A ver Mi trabajo es informar Siguen diciendo De que La intención Es que para finales de año Todas las regiones Ya tengan disponible La suscripción ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esperemos que sí Porque yo soy una de las personas Que esta alternativa No me aparece Y lo último Es con relación A una promoción Que se está llevando a cabo En China Lo va a estar colocando En pantalla Lo que vendría siendo Incluso la pantalla de carga Que tienen en China En donde podemos ver Esta nueva personaje Relacionada a toda la promoción Que se lleva a cabo Y también Incluso el golear Que lo pueden utilizar Para volar Y evidentemente Todas sus características También de multijugador Pero a nivel De Battle Royale Todo este aspecto De esta promoción Lastimosamente Bueno Ahorita está disponible Para las personas Pocas personas que me ven Que juegan como Manuel Arias Que juegan en la versión de China Lo pueden disfrutar Pero el resto Dejan abierta la posibilidad O sea No están descartando La posibilidad De que esta promoción Llegue para la global Pero que todavía Tenemos que esperar Ya que Obviamente es una promoción Paga Ok Derechos de autor Y todo esto Y por ahora Está enfocada en China Así que En traerla para la global Tienen que Simplemente discutir Un acuerdo Promocional nuevo Y aunque No descartan La posibilidad Tienen que sentarse Me imagino que Con el cliente Y ver Si pueden entonces Traerlo Si será costoso Si será viable Etcétera Ojalá que lo traiga Porque no es simplemente La típica promoción Que hemos visto en China Con un personaje Que se yo En este caso Es todo un evento Muy interesante Para el Battle Royale Y los Goliath Allí están teniendo Interacción Muy interesante Y al ser un modo Tan llamativo Y no simplemente Unas skin Y ya está Para la global Daría mucha ilusión Tenerlo Y creo que Por el hecho De que no sea solamente Skin Sino que A ver Hay un evento Y mucha programación Ahí invertida No creo que la quieran Simplemente desperdiciar Solamente para China Y van a hacer Toda la posibilidad Para traerla Para la global Noticia positiva Que esperemos Que se haga realidad También Bueno Esto se venía haciendo todo Espero que no sea un video Demasiado largo Gracias por el cariño Y por el apoyo Les dejo videos programados Para el sábado Y para el domingo Y seguimos entonces Con las noticias Y todas las novedades A partir del próximo lunes Los quiero mucho No olviden Comprate si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete!